Hola, bueno, pues continuando un poco con el anterior vídeo, saludos aquí desde América del Sur a los zapatistas. Sabemos de las próximas actividades en homenaje al Maestro Galeano. Desde aquí todo nuestro apoyo y nuestra energía para ustedes, para la misión a las que están siendo abocados y que no es fácil y que estamos con ustedes más ahora que nunca. Y que todo el mundo, todo el planeta está abocado, está desarrollando actividades precisamente solo para homenajear y exclusivamente para homenajear al Maestro Galeano. Y todo el trabajo que están llevando ustedes a cabo desde las comunidades, desde las bases de apoyo, desde los caracoles. Es imposible que ustedes puedan saber el sentimiento que tenemos nosotros por su bravura, por su valentía y por su determinación. Su propia existencia es una esperanza real para todos en el mundo y deben rendirse jamás, no deben ceder ante el asesino gobierno de Peña Nieto y ante los malos gobiernos. Bueno, entonces, en esta ocasión, pretendo leer el principio de un libro que estamos escribiendo que se llama El libro de la guerra. Comienza. Dice algo así, ¿no? Luego intentaré hablar de otra serie de cosas, pero bueno, en principio creo que qué leer nos va a hacer entrar dentro de la dinámica más aproximada a lo que realmente tenemos que decir y queremos deciros en estos momentos. Bueno, con las fuerzas sucumbidas, el carnero se agota en su propia cornamento. El carro fulgurante enviste a su vez contra él y derrama su sangre sobre el campo de batalla. Millones de soldados aparecen desde la tierra en formación. Este es el libro de ese ejército. Comienza del libro de la guerra año. Mil millones de silón insecto. Anoperni meseta de la pormenum. Victorias victorius anu insectus. V.A.I. 345 opal alfa. De Trickster habla. Hermano, eres tú. Somos los hijos de los hijos de los que crearon las forjas en las montañas sobre las que las montañas sirvieron. Los reyes cantaron nuestras batallas. Debéis leer este libro ancestral para comprender y vencer. Y con la frase, percepción de los hombres que investigan la verdad por las solas fuerzas de la razón, no entiendo yo lo que ellos perciben del mundo de la naturaleza física, ni por percepción de los santos. Lo que ellos entienden de lo metafísico, pues estas dos percepciones se diferencian mucho entre sí y no se confunden la una con la otra. Lo que yo entiendo por percepción de los hombres que investigan la verdad por las fuerzas de la razón, es aquello que ellos perciben de lo metafísico o suprasensible, como lo que percibió Abu Becker, a Ben Patsy. Es condición precisa en esta clase de percepción que lo percibido sea verdad positiva, y por lo tanto la diferencia entre la percepción, de los que emplean solo las fuerzas de la razón y la percepción de los santos, está en que estos conocen lo suprasensible en sí mismo, penetrando su esencia íntima a parte de una mayor claridad y una gran delectación. Página 4. El filósofo autodidacta Avento Falle. No consiste en abrir puertas al conocimiento, ni siquiera en crear nuevas artes guerreras, sino en abrir las puertas a lo desconocido. Ese es nuestro papel, y ningún otro, del Comandante Supremo. Nota 1. Trickstar es conductor, en idioma insecto, comandante de los ejércitos oscuros. Dos, Ibn Tufail, cuyo nombre completo es Abu Becker Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Tufail al-Kaisi al-Andalusí. También transcrito como Avento Falle, nacido en la actual provincia de Almería, es en aproximadamente el año 1105-1110 y muerto en Marrakech. En 1185 fue un médico, filósofo, matemático y poeta, contemporáneo de Averroes y discípulo de Abel Pache. Participó en la vida cultural, política, religiosa de la corte de los almohades en Granada. En el núcleo de sus ideas filosóficas se encuentra el problema de la unión del entendimiento humano con Dios. Proyecto Garuda. Desenmascaramiento a reptilianos y la conspiración reptiliana con los gobiernos. Fase 2. Ahora son RT. La cadena RT de noticias también son super reptilianos e illuminati, etc. Sueño con una bicicleta, una chica los descubre en el Carmen. Es un barrio de Valencia, de España, sueño del 19 del 5 de 2014, calendario gregoriano, donde se me revela que se llama Proyecto Garuda, lo que debemos implementar. Buscar Garudas, razas afines al ser humano. Este es el mudra de los Garudas. ¿Vale? Resulta que Garuda es un ser mitológico de la mitología de Myanmar, de una zona de Tailandia, que es un ser de cuatro alas, como los ángeles, el mismo tipo de alas, pero son cuatro alas. Y es un ser medio águila, medio humano, cuyos principales enemigos son las serpientes. Es decir, el símbolo de los reptilianos, reptiles, las serpientes. Estamos enlazando todos los símbolos en una nueva concepción de lo suprasimbolista. Siempre me gustó en mi época académica leer a Conrad Lorenz y sus estudios sobre la biología y la etología. Etología es el comportamiento psicológico en los animales y su ruptura respecto a la tradición académica anterior. No en vano creo que en estos momentos cabe crear esa teoría a la que yo llamo superecología, por diferencia o supraecología, o ecología de los sistemas complejos, la interactuación del ser humano con los sistemas biológicos adyacentes, plantas, fauna, y con los sistemas biológicos de fuera del planeta o exobiológicos, creando una gran sinfonía de interactuación entre todos los sistemas y llegando al gran cuerpo, GC, gran cuerpo, superbiológico, una entidad que se está generando entre todos los sujetos u objetos que estamos estudiando. Archivo 202, estás en un lugar altamente manipulado por los de Orión, es como una granja para ellos, y manipulan genéticamente sin límites, por eso estás tú allí, mira los de Orión, y otras razas hostiles son realmente inferiores. Eso lo debes tener en cuenta, es importante. Ellos cultivan sus estrategias para crear y generar miedo, y manipular mentalmente al resto de razas. Esa es su única estrategia. Pero no poseen poder real, porque el auténtico poder nace de la naturaleza y del pensamiento creativo positivo. Por eso ellos intentan siempre meter miedo, para lograr sus objetivos de control. Pero si sabes esta verdad, ellos no tienen ningún poder sobre ti, sobre vosotros, pues todo es un espejismo mental, una trampa psicológica para que no evolucionéis, y así no alcancéis el poder real, que sería su destrucción total. De todos modos, esto ya ha ocurrido, y estamos muy contentos por ello. Gracias por escucharnos. Comunicado Telepático, número 202, desde la galaxia Epsilon, Consejo de Ancianos, Centro Modular de la Galaxia Epsilon, Primer Ciclo del Cómputo de Tiempo de la Vida, La Ciudad de la Ley y la Justicia, Insecto, Las Ciudades del 343, Cylon 165, Vítel, Escarabajo, Segunda Área, Insectos, Altamontes, Cylon 106, Del Equilibrio, Insectonotronics, 8, Telepático Technologies, High Energy Modules, Technologies, Artistic Cycles, Extra High Energy, All Sectors, All Galaxies. Es decir, la gran diferencia entre... Disculpad. 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 Disculpad.